Hola, hola mis sucoadictos, bienvenidos nuevamente a una dosis de cactus y suculenta. Y sí, así como lo ven, vamos a hacer decoración navideña. Y para eso necesitamos ponernos monavidados, aquel gorro. Bueno, entonces vamos a ponernos monavideño. A ver, a ver, a ver. Y vamos a estar haciendo o decorando tres cactus, así, forma navideña, hermosos, preciosos. El otro es súper grande, entonces vamos a decorar estos dos y después nos vamos donde está el otro grande. Y los vamos a decorar pues con lo que siempre tenemos en nuestras casas, que son las guinaldas. No sé en otros países cómo la conocerán. Entonces guinaldas, boom. Con estas hermosas vamos a estar decorando nuestro árbol, entonces sin más nuestro cactus. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, y ahora vamos a comenzar desde la base. Quiero como llenar esto de... Ay, se me olvidó el nombre. Se los pongo en el título. Bueno, entonces vamos a ponerle diferente color, tamaño grande y después le ponemos la chiquita como para rellenar. Entonces vamos a hacerle. Y bueno, aquí vamos poniendo en la base, lo ponemos cámara rápida de pronto para que no demorarnos tanto. Pero mira cómo va esta hermosura. Vamos a poner primero las grandes y después rellenamos los espacios con estas hermosuras que están pequeñas. Mira qué hermoso está quedando y esas combinaciones de colores tan divinura que tiene. Mira, mira, ay no, me encanta, me encanta, me encanta. Me encantó. Y a ustedes, ¿qué les parece? Y mira cómo quedó la base de hermosa. Yo, 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 yo. Entonces ahora vamos a darle para rellenar estos. Y les muestro cómo va quedando. Vamos a hacer el proceso ahora. Hermosa, hermosa, divina. Igual todo es creatividad de la persona como la quiera hacer. Bueno, y aquí también cámara rápida. Para no aburrirlos. Pero entonces vamos a poner guinaldas de diferentes tamaños. Pequeñas, grandes, bien hermosas, bien divinas, de diferentes formas. Y así va este proceso, amigos. Recuerden que de pronto es con los materiales que tenemos en casa. La idea es eso, de pronto mirar que podemos hacer diferentes cosas con los materiales que tenemos. Y si tenemos estos tipos de cactus o cualquier cactus, pues miren, es fácil. Son pequeñas ideas. Y motivándolos a ustedes también a que decoren esos cactus navideños. Así, Navidad. Que decoren los cactus, las suculentas, las plantas. Que podamos tener esos espacios, los que les gusta la Navidad, así bien bonitos. Entonces, mira. Qué hermosura. Había comprado como estas cositas. Y bueno, también vamos a ponérselas. Miren. Ay, no, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y adivinen qué. Me gustó como se ve esto aquí metidito. Entonces, yo creo que voy a intentar meter varias. Como para que se vea así súper caída estas decoraciones. Y se vea más hermoso. Entonces, vamos a quitar y a volver a armar. Bueno, esto es la idea. A veces nos toca armar, desarmar, volver a armar. Para que nos quede como nos gusta. Entonces, vamos a darle. Y aquí, dándole como dije. Quitando y poniendo nuevamente. Y me llevé unos que otros puyones. Pero también, de pronto lo hice con mucho cuidado para no maltratar este hermoso cactus. Porque obvio, mi cactus sigue adelante en su vida. Después de que pase Navidad. Entonces, hay que cuidar lo máximo que podamos de nuestras plantitas. Tengo uno de estos, una de estas euforbias. Saben que la tengo variegada. La adquirí hace poco. Pero todavía no tiene como ojitos por los lados. Entonces, no. No la quiero maltratar. Esa no se va de decoración. Pero el otro año, sí. En diciembre del otro año la verán decorada. Claro que sí, sí, señores. Mientras, vamos a hacer con estas euforbias. Que ya están fuertes, hermosas. Bueno, amigos. Y así quedó esta hermosura. Me encantó, la verdad. Mira. Mira cómo va. No sé si ponerle luces navideñas. Déjenme en el comentario. Y entonces, sí, sí, se las pongo y se las muestro en short. Mira qué hermosura de cactus quedó. Divinura. Divinura. Me encantó, me encantó, me encantó. Ya siento que está llegando la Navidad. Entonces, vamos por el segundo cactus. Y creo que el tercero lo vamos a dejar para otro día. Porque está muy largo. Y no sé. Al otro le quiero poner así luces. Como... Ay, como esas uvitas que arman varias cositas de esta. Y hacen uvitas así caen así todas llenas. Bueno, no sé, no sé. Tengo muchas ideas. Pero mira cómo va este. Vamos por el otro. Este está más sencillito. Entonces, vamos a ver qué hacemos con este. Todo lo tiene una, dos, tres y cuatro patitas. Entonces, vamos a ver. Aquí creo que no lo va a poner nada porque tiene la tierra muy alta. Entonces, se van a estar cayendo las bolitas y tampoco, pues es la idea. Me tocó recogerme el mollo. Hace mucho calor, tremendo. Calor, calor. Entonces, vamos a ver con qué decoramos esta hermosura. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y esta, como tenía menos patitas, decidí ponerle decoraciones desde abajo. Miren cada plantita, mira. Como tres decoraciones por cada patita, como para que se vea así, súper lleno, súper lindo. Mira, cuatro. Entonces, súper sencillo, pero hermoso. Entonces, no hay excusas. Ay, es que no está tan grande. No hay excusas para no decorar nuestro cactus navideño. Es más, quiero que lo decoren y me manden foticos. Si me siguen por Instagram o por Facebook, bueno, mándenme foticos y la estaré publicando por acá. El que me mande foticos de su decoración. Súper lindas. Mira, ay, hermoso, hermoso. Me encanta, la verdad, me encanta cómo está quedando esto. Ay, me encanta la Navidad y me encantan todas aquellas ideas, mira, que podemos hacer con nuestras plantitas. Y bueno, mira esta belleza cómo quedó también. De verdad, no le quiero poner esto porque, mira, se va a caer. Pero bueno, vamos a ver cómo quedó. Mira qué hermoso. Divino, divino. Vamos a ubicarlo en el sitio Auch. Y bueno, amigos, miren, así quedó esta hermosura de cactus. Miren qué cosa tan preciosa. Quedaron el otro, pues sí, la verdad, lo vas a para otro videíto porque si no esto sería súper largo. Y pues no es la idea de pronto aburrirlos y que no vean el video completo. Y no sé, voy a ver qué más le pongo. Le voy a poner lucecitas al otro. Esto lo voy a dejar así. Y cuéntame, déjame en comentarios qué tal te pareció este video. Qué tal esta idea para decorar nuestras casas, nuestros hogares. Todos aquellos que somos amantes de las plantas, de los cactus, suculentas. Si tenemos pues plantitas en nuestra casa, esta es un súper tip, una súper idea para decorar. Y no solo podemos decorar esto, podemos decorar el cactus tornillo, los diferentes tipos de plantas que tenemos dentro de nuestro hogar. Entonces nada más quería dejarle como esta ideita que podemos hacer decoraciones sencillas y muy lindas. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima. Besitos, chao, chao.